Buenas tardes, los datos que tenemos sobrecogen, aunque es cierto que esa cifra de fallecidos de hoy, que sigue siendo muy alta, ha caído ligeramente respecto al día de ayer. En el Ministerio de Sanidad piensan que podemos estar ya aproximándonos al pico de esa curva, aunque Lucía Fernández, los hospitales siguen hoy desbordados. Sí, porque por poner un ejemplo, solo en la Comunidad de Madrid hay más de 17.000 personas contagiadas, así que hospitales de campaña como este de IFEMA suponen un alivio para toda la red sanitaria. Aquí está listo ya el pabellón 9 con más de 700 camas y 64 solo de UCI para poder dar respuesta a todos esos enfermos que llegan aquí. Vámonos ya al IFEMA de Madrid en directo. Lucía Fernández, han abierto allí otro pabellón hoy con más camas. Sí, aquí ya está listo ese pabellón 9 de IFEMA con más de 700 camas y 64 específicamente de UCI. Y solo ahí esperan recibir hoy a unos 260 pacientes aproximadamente. Estos hospitales de campaña son importantes ante los casos que estamos teniendo en España y especialmente en la Comunidad de Madrid, porque aunque ahora afortunadamente empiezan a crecer a menor ritmo, son más de 17.000 los contagiados y a algunos de esos enfermos les están trasladando aquí. Hoy además el rey Felipe VI ha visitado este recinto, ha mantenido una reunión con los responsables y ha querido resaltar la colaboración, la labor conjunta que se ha hecho entre todos para poner en pie este hospital.